léase si se quiere gobernar el libro que tendrían que leer todos los candidatos o algunos de los aspirantes algún puesto de elección popular para conocer más de este texto damos la bienvenida con mucho gusto aquí en el estudio a etna jaime directora general de méxico evaluar es la bienvenida cómo está sector muchas gracias muchas gracias por este espacio sabes cuánto aprecio al contrario tener la oportunidad de conversar contigo y con el auditorio al contrario cuéntanos a qué se debe que encierra esta publicación y ya de ahí vamos a desarrollar mira pues queríamos hacernos presente en esta época es temporada alta para nosotros porque es el momento en que podemos pues incidir todo el análisis que hacemos la evaluación que hacemos pues poderla poner a disposición de quienes se están buscando un cargo público entonces quisimos plantear en este en este documento reflexiones de muchos años en los temas que nos apasionan y los que llevamos pensando mucho tiempo entonces no es un libro que tenga improvisación no es un libro que hicimos en un par de meses para poder estar con algo en la época electoral es un libro que tiene propuestas que tiene análisis que ha madurado a lo largo del tiempo porque son temas que llevamos trabajando mucho tiempo como cual es cual es destacar son diez capítulos en cada capítulo se plantea un problema público está estructurado cada capítulo en un formato de reporte de política pública como se llama policy brief que trae pues una definición del problema público que se quiere resolver que se ha hecho en el pasado donde estamos y cómo podríamos resolver hay un capítulo introductorio que me parece muy relevante porque en él se plantea y de hecho así se llama el corazón de nuestro desafío porque si plantea porque en méxico porque este país no puede resolver sus problemas sector aquí hay de que no podemos resolver ni problemas pequeños ni problemas grandotes por eso los pequeños se hacen grandes y los grandes irresolubles ven el tema de la seguridad todo lo que plantea es venimos un sistema de gobierno de nuestra estructura de gobierno muy centralizada muy vertical que tenía buenos mecanismos de control político y eso hacía que la maquinaria el aparato público se moviera para resolver algunos temas es ese régimen político que tuvo hay muy buenos años los años donde crecimos con estabilidad y después empezó a desestructurar o sea la máquina empezó a dar de sí viene la transición o la alternancia de partidos en el en el en el poder ejecutivo federal y esta máquina acaba tras deslocándose todos estuvimos fragmentación del poder una descentralización pues un poco accidentada y lo que nos quedó fue un aparato desmembrado que no resuelve nuestros problemas entonces todas las propuestas vertidas en este libro si parten de la premisa de que tenemos que arreglar este aparato tenemos que tener tres órdenes de gobierno que se coordine responsabilidades claras facultades también bien definidas algo que una columna vertebral que pueda tejer lo que se nos descogió de descoció perdón entonces ese es nuestro problema profundo como arreglamos como hacemos una descentralización acabamos de descentralizar de una manera bien hecha si logramos eso la mayoría de nuestros problemas se resolvería el resto de los capítulos pues tenemos dos capítulos sobre seguridad otros capítulos sobre justicia abordamos el tema del presupuesto tú sabes que es una de las obsesiones de méxico evaluó y tenemos un equipo que trabaja en este tema abordamos el tema de la contratación pública la corrupción hablamos de competencia económica concluimos hablando de un escenario que pasaría si se cancela el tlc el tratado libre comercio con américa del norte y lo concluimos yo creo que tiene buenas ideas lo presentamos porque queremos nutrir el debate como te decía queremos estar presente presentes en esta elección proponiendo ideas no desde el lado de la descalificación sino de la construcción propositiva y esperemos que los candidatos encuentren mérito en lo que estamos planteando son propuestas muy concretas viables aterrizadas bien pensadas que creo héctor que pues ojalá y pudieran hacer una diferencia propuestas viables no son ocurrencias retomo lo que decías al principio porque pareciera que en distintos discursos no voy a decir nombres distintos discursos de distintos personajes que quieren ocupar no solamente la presidencia de la república sino desde diputados diputados independientes y senadores mismos que van por esa parte gobernador ganadores se les ocurre y dice plantean prometen sin ningún sustento pareciera que se nos va a olvidar pero cuando si llegaran cuando llegan a ocupar esa responsabilidad o se quedan callados no plantean absolutamente nada en tribuna o al momento de gobernar pues simplemente lo hacen de una manera desastrosa porque no están preparados para esto y las curvas de aprendizaje son terribles son muy largas vienen vienen relevos completos de equipos hay que este entonces bueno de hecho es uno de los temas del libro muy importante necesitamos fortalecer el servicio profesional de carrera en nuestro nuestro aparato público porque tus cada cada cambio de administración pues es son nuevos equipos aprender de nuevo una curva de aprendizaje quieren descubrir el hilo negro y así no vamos a avanzar héctor entonces bueno te dejo el libro sí ojalá que lo leas ojalá que lo podamos seguir comentando son 10 capítulos 10 temas que dan para para tener muchas conversaciones sobre los temas profundos que le duelen al país y nos duelen a nosotros y que no tendrían por qué se pueden solucionar yo no quiero gobernar pero de todas lo voy a leer en este punto para ir poniendo esa parte de la agenda y con base a estos elementos a estos textos a hacer cuestionamientos y obligar a esos personajes a acercarnos a esta realidad y a definirse respecto a estos temas y estas propuestas a definirse claro muy bien muchísimas gracias gracias como siempre bueno gracias otra cosa se puede consultar por internet www.mexicoevalúa.org se puede descargar su versión electrónica si alguien quisiera un ejemplar impreso que se comunique en nuestras oficinas con mucho gusto lo obsequiamos excelente muchísimas gracias muchas gracias a ti